Hola, soy la niña del jepe, y estoy super feliz. Hemos llegado a 2.500 suscriptores, y seguimos subiendo. Muchas gracias a todo el mundo que de vez en cuando se pasa por aquí interesándose por el cine y la historia, sin vosotros nada de esto sería posible. Y ahora, vamos a por los 5.000.